hola qué tal aquí el profe kike le está compartiendo una de las razones por qué se debe de limpiar tu teja y removerla porque eso es causa la liqueadura sea el goteo entonces acabamos de remover toda esta parte lo que es el tallo y usualmente ya acabamos de limpiar esto y para que no cause la liqueadura ok compañeros entonces venga pues aquí ya acabamos de remover esta tierra que se quedó aquí y ahorita vamos a colocar las tejas ok síganos y aquí podemos mirar que ya pusimos la teja de este lado y ahorita vamos a colocar la otra y así hemos terminado este vídeo la limpiamos y todos y vamos a sopletear y listo ok saludos a todos y síganos